Sabías que esta es la foto más dolorosa de la vida de Maradona, esta es la historia del día que le cortaron las piernas. Imagina que eres de Guarmando Maradona, el mejor futbolista de todos los tiempos. A pesar de tus excesos del pasado, hiciste el mayor entrenamiento de tu vida para llegar en la mejor forma posible al Mundial del 94. El 25 de junio iba a ser un partido más, el estadio de Foxforo iba a ser el escenario para una nueva función del pelusa. El árbitro pita el final y nadie se espera lo que iba a pasar. Una enfermera te va a buscar y te escolta para ir al control antidoping. Después de la prueba sale el bombazo, das positivo en efedrina, sustancia que te dio tu entrenador personal. Y significa tu adiós al Mundial, a la selección y a tus sueños. Y vas a estar 15 meses sin jugar al fútbol. Con los años se demostró que la cantidad de sustancia no te daba ninguna ventaja. Pero el destino ya estaba escrito, tuviste una carrera maravillosa y eres el mejor de la historia. Pero desde 1994 hasta hoy sigue doliendo esta imagen como si fuera la primera vez. Gracias. Gracias.